... Estamos en los albores de un nuevo gobierno democrático en el Perú y lo que estamos haciendo los peruanos y los mexicanos y los miembros de la Alianza del Pacífico teniendo los puentes necesarios para hacer de esta Alianza del Pacífico una gran posibilidad de desarrollo y una de las cosas que nos entusiasma mucho como institución educativa es que por primera vez el tema académico, el tema de la titulación el tema de la movilización de los profesionales en la zona de la Alianza del Pacífico Deseo felicitar a los organizadores, en particular a mi amigo Raúl Díaz Cansejo quien gentilmente nos recibe en esta prestigiosa Casa de Estudios así como a la siempre activa compatriota Ingrid Rick Barren gran colaboradora en el acercamiento cultural con nuestros amigos de México durante los últimos lustros los vínculos entre Perú y México se han fortalecido generando beneficios concretos para nuestros pueblos es una gran satisfacción recibir esta mañana a tan distinguido grupo de invitados y asistentes gracias a cada uno de ustedes por su presencia un agradecimiento muy especial al señor Raúl Díaz Cansejo fundador de esta universidad así como su equipo por haber sumado esfuerzos para hacer este encuentro una realidad también quiero agradecer la participación en los foros de las distinguidas personalidades que nos acompañan de México y Perú entonces pues tenemos la certeza de que serán horas interesantes e informativas así que bienvenidos sean todos ustedes con la primera literatura Número 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 Gracias.